¿Y un fichaje soñado? Mbappé. Mbappé o el regreso de Cristiano, cualquiera de las dos. Que vuelva al bicho. Tiene Hendrik, nos quedamos con Hendrik, que Hendrik triunfe, que sea bueno. ¿Queremos a Mbappé Fernanda? ¿Mbappé? Sí, y también Cristiano Ronaldo. Que vuelva Cristiano. Sí, sí, sí. Mbappé. Fichar a Mbappé, es el objetivo, el primer objetivo, proyecto Mbappé. Fichaje soñado también Mbappé. Sí, Mbappé, Mbappé. Yo te diría que no. Yo prefiero Musiala o Julián Álvarez. Hombre, yo creo que Haaland le hace falta. Iba a decir Mbappé, pero yo por mi parte ya no le quiero y otro no sabría decirte. Pues yo creo que Ossimén, el delantero del Nápoles, podría venirles bien. Que venga Mbappé al Madrid. Venga, ahí. Que vuelva Ronaldo al Real Madrid. Se dice que Mbappé, pero yo prefiero a Haaland. Yo creo que este año va a venir Haaland, aunque no lo parezca. Alfonso Davies.